Estamos con Débora Pérez Volpil. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Y con Pepe Gilvidal, que si quiso ir lejos, ¿no? ¿Son amigos? ¿Vení? Sí, sí, claro que sí. Muy amigos. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Trabajando una vez más? ¿Cuántos años ya, Débora? Y como 15. ¿Con todos los buzos? Tengo toda la colección. Pero es un orgullo ponerse esta camiseta todos los años. ¿Qué sentiste cuando te convocó UNICEF para estar hoy en Un Sol para los Chicos? Una alegría enorme de poder colaborar, de poder estar. Es tan importante el trabajo de UNICEF y sobre todo tan importante lo que hace por los chicos y cada vez por más comunidades, no solamente por los chicos. En este caso, especialmente apoyando lo que hacen con la comunidad de Amaycha en el interior de la provincia de Tucumán. Así es. Es una realidad internacional el tema de la infancia. ¿Qué temas en común tenemos con otros países en cuanto a carencias o a problemáticas? El abuso del trabajo infantil, sobre todo ese. Mirá, recién estábamos hablando con la gente de UNICEF Argentina y con Débora y con Mario Masachesi. Estábamos grabando un gran saludo para los chicos de Bolivia, para que le digan no al trabajo infantil, a ese tipo de abuso. Uno que ha tenido la oportunidad de caminar por el mundo, ve que cuando hay abuso los chicos son la población más débil siempre. Y es importantísimo abrazarlos, tenerlos, ayudarlos, protegerlos. Y en cuanto a la temática nacional, hoy creo que UNICEF está poniendo el acento en la educación. Es uno de los tantos problemas, pero es quizá el principal para salir de la crisis. Y es el asunto pendiente, no solamente de Argentina, de todos los países de Latinoamérica. A mí me... Yo destaco la seriedad con la que trabaja UNICEF. Nosotros venimos este día, nos ponemos la camiseta, cada uno desde su casa colabora y tenemos que hacer fuerza y colaborar entre todos. Pero ellos trabajan todo el año por este tipo de problemáticas. Entonces vale la pena seguir de cerca lo que hacen, con el dinero que dona la gente, que es transparente, y que lo invierten en distintos proyectos para enseñar. Bueno, este año estamos hablando de la educación, pero ellos tienen un trabajo de todos los días del año para que los chicos se puedan formar mejor, pero sobre todo para que los adultos sean conscientes de las necesidades de los chicos. Pepe, ¿te siguen sorprendiendo los chicos? Mucho, muchísimo. Los míos hace rato que dejaron de ser chicos. Me sorprendían, me sorprenden, me siguen sorprendiendo las generaciones que vienen después, me siguen sorprendiendo la rapidez, la flexibilidad de mente, son esponjas, aprenden, te transmiten cosas. Y hoy son mucho más naturales que lo que era yo, por ejemplo, cuando yo era chico. Son sorprendentes y son maravillosos. ¿Quisieras tu infancia para los chicos de hoy? Sí, no. Yo me acomodo bastante, trato de estar como a su altura, de aprender. Hay muchos adultos que están con las computadoras, ellos son una generación digital y uno no puede estar afuera. A mí me parece que deberían jugar más con cosas sin teclados, durante más tiempo. Son muy precoces para los teclados. Marielena Walsh decía, dedos pequeños para teclas pequeñas. Vienen con eso. Me gustaría que supieran jugar más y dejaran más tiempo a crear, a imaginar sin la pantalla delante. Pero me parece que nosotros tenemos que aprender y estar a la altura de lo que ellos hacen, de sus necesidades y lo que los divierte, para no quedarnos afuera nosotros, saber compartir también el juego de ellos.